¡Hola, Mauricio! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me están a conversar sobre el show ese que estábamos viendo. Todo un éxito, ¿no? La cantidad de integrantes de esa banda, ¿no? ¿Cómo fue coordinar eso? La Sinfónica de Montevideo, una locura, una locura tremenda, porque además, lo más difícil de eso es que normalmente uno cuando hace una partitura, y hay que agradecer a Franco Polimene, que fue el que hizo la parte de arreglos sinfónicos, la Sinfónica normalmente hace una cosa donde, digamos, empieza y termina, pero los shows de Jesús son muy interactivos, nosotros tocamos y los niños sugieren, no sé, milanesa, y nosotros cambiamos todo dependiendo de lo que dicen los niños. ¡Ay, mi amor! Entonces, claro, de pronto era la Sinfónica esperando a ver si los niños gritaban helado o no sé qué para ver qué hacíamos. Entonces, bueno, hubo todo un armado tremendo, unos ensayos tremendos. ¿Y cuánto hay de improvisación con respecto a eso? Mucho, mucho, porque claro, pasan cosas ahí arriba del escenario. Digamos, nosotros tenemos una estructura, los shows de Jesús son canciones muy cortitas, en un minuto las canciones. Entonces, para hacerla un poco más extensa, la canción de esa de comer, por ejemplo, empieza con que la comida, y de pronto le digo, bueno, ¿qué tienen ganas de comer? ¡Miren esa! Y ahora el postre, el postre, queremos este y lo otro. Entonces, ampliamos la canción un poco con el ida y vuelta de los niños. Entonces, claro, la primera parte con, digamos, 110 músicos, era simple porque estaba toda partidureada, pero después cuando entraba la improvisación, las entradas, las salidas, eran todas pequeñas claves que teníamos con Martín Jorge, el director, que yo decía, bueno, cuando yo digo, helado, pasa esto. Y era muy loco. Para ellos, que digamos, una entrada, una casilla, una partitura, fue el helado. Y aparte, vos podés ensayarlo, pero cuando tenés al público, esa partitura te cambió. Totalmente, entonces cambiaba, cambiaba todo. ¡Qué emocionante! Fueron apasionantes los colores, la iluminación de los colores, porque el teatro se iluminaba dependiendo de los colores que decían los niños. Entonces, claro, nosotros, bueno, ¿con quién color quieren pintar hoy? No sé qué, naranja. De naranja y el iluminador. Buscando. ¿Y filmaron todo, grabaron todo? Se filmó todo, se grabó todo, se grabó en audio, que se editó un disco, que está en todas las disquerías y en Spotify también, que es Villasol Sinfónico. Y a la vez se filmó, lo hizo toda la producción de Eva y Fabián, que filmaron a cinco cámaras, divino, con el audio lo grabó Daniel Baez. El audiovisual es tremendo. ¿Eh? El audiovisual es espectacular. Espectacular. Porque además fue un trabajo tremendo, fue una función sola. O sea, no había... Me acuerdo que charlamos que se quedaron con mucha pena, no poder hacer más. Sí, porque se agotó dos semanas antes, no lo habíamos previsto. Me acuerdo cuando dijeron, bueno, hacemos dos funciones, pero era tan complicado. Todo lo que era el microfoneo, la luz, la iluminación, la puesta del teatro. Fue la primera vez que se hizo un show, digamos, inclusivo, a nivel de sonido, a nivel de luces, a nivel de sillas, de accesibilidad del teatro, tan grande. Y fue muy complicado. Ahora, rodeado de gente por todos lados, ¿no? Es la platea, pero también, como vos decías, en el escenario con más de 100 personas. Sí, 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 es tremendo, porque además eran, digamos, invitados. Ahí está Damián Lescano, que cantaba, estaba Valeria Linche, Puntoni Mendaros, Mariano Martínez, o sea, fue tremendo y era toda la sincronización del ensayo con Mariano, del ensayo con Valeria, de qué viniera, de cómo la luz, la filmación. Cada instrumento tiene su microfonito para amplificar, pero para grabar también, entonces... Claro. No, está, y hasta la llena, ¿no? Fue lo más complicado que dice... Impresionante cómo se ve, nada más, participando todos, ¿no? Qué divino. Sí fue alucinante todo lo que es el canto. Y además también lo tenían en arriba, porque nunca habíamos hecho un espectáculo, digamos, centrado en personas con discapacidad, un niño con discapacidad, autismo, parálisis cerebral, etcétera, y con tanta gente. No, y además no sabés... Claro, era un desafío para ellos. La respuesta, exactamente. O sea, era lo único... Las reacciones. Todo lo demás lo teníamos controlado. Las luces, habíamos hecho 5.000 reuniones de luces, pruebas de sonido, cómo tenía la salida de sonido para afuera, la acústica con Martín Jorge, el director, nos sentamos en la platea, arriba, cómo sonaba arriba la bola de sonido, los graves, recortábamos graves de un lado del otro. O sea, todo ese trabajo... Bueno, pero fue todo tan perfecto que ayudó a que los niños lo disfrutaran. No, y a la vez, digamos, la predisposición de todo el teatro, o sea, media hora antes de entrar a sala, yo estaba dando una charla, antes de que era en sala, una charla para todos los trabajadores del Solís. O sea, tuvieron ese detalle de juntarnos a estar media hora diciendo, bueno, ¿qué pasa si esto? ¿Alguna duda, preguntas? Bueno, ¿pasa esto? Las puertas se tienen que acceder, si alguien tiene que salir o entrar. Estuvieron abiertas todo el recital para que entraran y salieran. Claro, cambios totalmente... Radicales. El teatro Solís tiene una, digamos, un lugar para 5 sillas de ruedas, y sabíamos, porque lo habíamos pedido antes a través de las redes sociales, que nos avisaran que teníamos más de 30 sillas de ruedas ese día. Entonces tuvimos que adaptar el teatro, los lugares. La iluminación sí lo ven, por ejemplo, normalmente cuando ustedes ven un recital filmado, ven mucho juego de luces. Acá van a ver como bastante plana la... No hay mucha luz. Colores pasteles. Claro, colores pasteles, control delicado, lo mismo el trabajo de la pantalla de fondo. Son imágenes que aparecen y van marcando lo que nosotros estamos cantando, pero sin mucha distracción. Sin sobresaltos de nada. Trabajando más que nada el concepto de pictograma. ¿Y cómo va a ser el espectáculo este? Son varios, ¿no? Pero además varias funciones. Son 24 funciones. ¡Guau! ¡Qué bueno! Ahora arrancamos el sábado 29 en Vacaciones de Julio con 24 funciones en el Teatro Solís. Una locura que lo hicimos. No es esta locura, no es con la sinfónica. Es solamente Villa Azul. Pero es un espectáculo totalmente distinto que nació el año pasado. Después de esto, vino la propuesta del teatro de hacer un espectáculo para Vacaciones de Julio. Y yo quería hacer algo totalmente distinto a esto. Que fuera todo lo contrario. En vez de como tan grandilocuente, una cosa más íntima. Y se nos ocurrió, como todas las canciones de Villa Azul tienen que ver con las actividades en una casa y las actividades para aprender, dijimos, bueno, vamos a llevarla a lo que realmente son, que son actividades. Entonces, armamos una casa. ¡Ay, qué bueno! Una casa, hicimos todos instrumentos inalámbricos, no hay nada, no hay cables, no hay nada. Entonces, estructuramos una casa con cocina, baño, cama, etcétera, puerta, todo. Y entonces, la gente llega al teatro y mi plan era como que vinieran a conocer la casa donde nosotros vivimos, donde viven los músicos. Y bueno, los recibimos nosotros, les abrimos la puerta, hola, bienvenidos a la casa. Hay uno que está acostado durmiendo. Y bueno, lo que hacemos es, un día a día nuestro, cantado. Entonces, tenemos que despertar a uno, a despertarse, se levanta, se levanta de nudo, no de nudo, pero se levanta en calzoncillo, y él tiene que vestir, le cantamos la canción de vestirse, lavarse los dientes, nos movemos por toda la casa. Todos están entre nosotros, así, en sillones, el público está entre nosotros. Esto es una casa. Lo hicimos el año pasado y fue maravilloso. Maravilloso, o sea, fue una experiencia única para nosotros, totalmente distinta a esa, la experiencia de estar al lado, ¿no? De que tocaran la guitarra, de que nada, nos expresaran cosas, corrieran. A la vez, obviamente, fue un reto totalmente distinto, porque ya no solo éramos los músicos, hubo que armar todo un equipo que trabajara abajo, entre el público, para estar con ellos, les brindan juguetitos, se sientan con los niños. Entonces, nada, armamos la casa de Villa Azul, que fue un sueño para nosotros el año pasado, y ahora vamos por la segunda temporada. A ver, cantate una de las que vamos a, que se van a escuchar en el show. Bueno, una de las que vamos a escuchar en el show es esa, vestirse. Que es, cuando llegamos, que llegan ellos, hay ese que está desnudo, que es el percusionista que está desnudo, y nosotros le cantamos, a vestirse, a vestirse, la cabeza va primero, un brazo, y se va vistiendo, ¿no? el otro, mi cuerpo visto yo, y después dice, ¿qué se tiene que poner? le preguntamos a los niños, el pantalón, el pantalón. Porque le decimos, el pantalón. Y así se va vistiendo todo el percusionista, porque la vamos cantando, se va vistiendo. Siempre mal, se viste horrible, se ponen las medias arriba de los zapatos, y los niños le dicen, no, no, ponete así, lo ayudan, le alcanzan la ropa, es buenísimo. Fabián, las entradas a través de Ticantel, ¿no, verdad? Las entradas ya están disponibles, a través de Ticantel, la función estreno es el sábado 29, que hacemos dos funciones ese día, y a partir, el domingo no, porque son las elecciones, así que justo ese día paramos, y después a partir del martes, todas las vacaciones de julio, dos funciones. Qué lindo. Gracias. Gracias, Fabián. Por favor, un verdadero placer, gracias, de verdad, por siempre abrirme las puertas. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos. mã, papá, mimos, mimos, mimos de verdad. Muchas gracias.